La cervecería hondureña entregó de forma anticipada la cantidad de 10.109.325 lempiras a la alcaldía municipal del distrito central para el apoyo a diferentes inversiones sociales esto por supuesto de mano con la nueva administración municipal Estamos haciendo el pago de nuestros impuestos como corresponde en ley con la particularidad que estamos haciendo un pago anticipado de impuestos municipales y esto como muestra de buena voluntad hacia la nueva gestión del alcalde municipal Jorge Aldana y como un voto de confianza a su gestión Hacemos este pago de impuestos por un importe de 10.1 millones de lempiras en nombre también de nuestros miles de detallistas que comercializan nuestros productos y que también tributan a la corporación municipal de Tegucigalpa, Mejames y esto es sumamente importante, motivamos a las diferentes empresas y a toda la población también que hagamos el pago puntual de nuestros impuestos para que estos sean retribuidos en obras en la ciudad capital Este día estamos contribuyendo con una suma de dinero sumamente importante a través de nuestros impuestos pero como empresa tenemos diferentes programas y proyectos que desarrollamos no solo en la alcaldía de Tegucigalpa sino a nivel nacional como nuestro proyecto importantísimo hagamos la circular de la recolección y reciclaje del plástico con el cual ya nuestras botellas tienen el 50% de resina reciclada en Honduras hemos dejado de importar resina desde Asia y eso es un hito sumamente importante que hemos logrado